La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios, del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Quiero presentar en esta oportunidad, se encuentran los estudios de RCR y en el programa de la semana el ingeniero segundo Reusch, que es el gerente general del Fondo Social del Proyecto Integral Bayobar, FOSPIVAI, en Sechura, y le agradezco la amabilidad de compartir esta invitación de RCR. Que guste saludarlo, ingeniero Reusch, muy amable como siempre. Buenos días, Pepe, agradezco la invitación y aquí para compartir lo que hacemos. Yo quería partir, en primer lugar, que nos explique cómo nace, cómo se forma y cómo se ha ido gestando el Fondo Social del Proyecto Integral Bayobar, FOSPIVAI. En realidad, creo que estas experiencias deben ser conocidas por la opinión pública nacional. Porque se trata, primero, de una construcción, después de esfuerzos conjuntos, y después de la consecución de un conjunto de obras necesarias para la población. Ustedes están en Sechura, en Piura, pero han ido avanzando, con dificultades, pero superando estas dificultades. ¿Cómo nace, cómo se forma, cómo se ha ido gestando este fondo? Bueno, los fondos sociales están regulados por la ley en marco de los acuerdos de concesión que se dan en ese caso. Y esto es aplicable, bueno, hay cerca de nueve fondos sociales, algunos con más plata que otros, que son parte del acuerdo que se tienen las operaciones extractivas en las mismas regiones. En el caso de Sechura, en el marco del acuerdo de proyecto integral de Bayobar, de minería no metálica, en este caso los fosfatos, de atomitas, salmueras y calcáreos, se licitó el proyecto y parte del acuerdo es el 3% del BNR, en algunos casos para una de las empresas que es Misquimayo, que es la empresa que más que aporta, es de ese 3% del BNR, el 80% va al fondo social y el 20% a un fideicomiso para impulsar un clúster minero agroindustrial en la zona de Sechura. Nosotros tenemos un directorio que lo preside en este momento la comunidad campesina, también lo integra en la municipalidad provincial, las empresas respectivas, Misquimayo, Pacasmayo está por ratificar un director y el Ministerio de Energía y Minas. En una acción conjunta, ellos arman la política, delinean la política de intervención y en función a lo que regula la ley, se priorizan tres cosas. La primera prioridad de acuerdo a la ley es el tema de toda intervención en seguridad alimentaria, salud. La segunda prioridad en resumen es lo que corresponde a infraestructura social de salud y educación y la tercera en proyectos productivos. Esas tres prioridades son las que delimitan la ley en función a un plan de inversiones que se construye participativamente en función a las necesidades locales. Nosotros priorizamos la inversión y en función de eso vamos resolviendo primero las brechas y generando posibilidades de desarrollo. Esas son las líneas eje de acción, las líneas eje de trabajo. Pero hay un elemento central, es el relacionamiento que ustedes tienen con las colectividades, con las comunidades. ¿Cómo se construye esto? Le pregunto esto porque en el Perú uno de los principales problemas es cómo focalizamos bien el gasto en favor de las comunidades que menos tienen, a los sectores en pobreza, en pobreza extrema. Los fondos sociales tienen justamente esa orientación principal. Entonces, ¿cómo se ha ido construyendo, cómo se ha ido gestando esto en sechura? ¿Cuál es el nivel de relación con las autoridades locales, con las autoridades comunales, desde el directorio y cómo se llegan a concretizar las obras? Bueno, es mejor explicar con un ejemplo de un par de proyectos para que se entienda. Con una casuística. Con una casuística. Bueno, ahorita estamos, el proyecto, a ver, la zona del desierto es una zona donde las brechas en torno al desarrollo son muy… Son marcadas. Son marcadas. O sea, no hay… Hay necesidades. No hay acceso a agua, no hay acceso a luz y su vocación productiva, a pesar que es un desierto, tiene la posibilidad general de alguna manera punto de encuentro para poder generar posibilidades de desarrollo futuras. En ese sentido, estas zonas del desierto, en una articulación con la comunidad, la municipalidad, que es la unidad formular, hemos construido varias ideas de proyectos. Unas por iniciativa misma del Fondo Social, otro la municipalidad y la misma comunidad campesina. Pero siempre articulando con los beneficiarios, que son los que de alguna manera explican la necesidad y en función a sus ideales de desarrollo, como caserío, como pueblo, se construye la idea del proyecto, la cual al final se concretiza en un proyecto específico. En el caso del desierto, nosotros construimos esa posibilidad de desarrollo a través de, primero, de perforación de pozos de agua. Se hizo un estudio. Se perforaron cerca de seis pozos. Uno salió malo. Cinco con pozos a profundidad de casi 150, 200 metros en el desierto. Esta segunda fase se constituye en la implementación de cuatro plantas solares para poder extraer el agua del subsuelo y poder dar agua domiciliaria a todas las familias del desierto, que son cerca de 800, y a partir de ello poder generar dos posibilidades. Primero, que ellos están en agua y también tengan el manejo de todo el tema de saneamiento de manera adecuada. El exceso de agua, la dotación de agua, se están haciendo los cálculos para poder generar un modelo agrícola de desarrollo en esa zona. ¿En pleno desierto? En pleno desierto. El sueño que tengo yo… ¿Esto es modélico? Sí, algo así como agrosolar, una cosa así. La idea es que sean el agua extraída por paneles solares en un modelo distinto a lo convencional y desarrollar un modelo de agricultura asociativo, pequeño, porque no abarcan tantas áreas. Entonces van a dar entre 50 a 100 hectáreas por… Que no es una cosa, ciertamente. Por comunidad y a partir de ellos trabajar el modelo asociativo. Y paralelamente estamos trabajando varios proyectos con Agroideas. El gran problema, pues, que por lo que mencionan, Agroideas tiene un paquete de 400 proyectos por revisar y… Por revisar los planes de negocios y ahí hay el retraso respectivo. Entonces, todos esos conjuntos de factores, interacción con el Estado, Agroideas, el trabajo con la comunidad, el trabajo con la misma población y el trabajo con la municipalidad, hacen que este proyecto sea una interacción de actores y que permita concluir en que el cierre de brecha va a ser a cero, o sea, 100% de cobertura en el tema de agua. ¿Cuánto debe estar concluyendo este proyecto? Este proyecto debe estar concluyendo más o menos en abril del próximo año. El impacto social va a ser muchísimo más fuerte de lo que nosotros estamos pensando porque hay una expectativa. Ahorita estamos revisando los cálculos solares para que no haya un error al respecto de la cobertura. Y yo quiero ponerle énfasis al impacto social porque esto ya genera cadenas productivas, no solamente en el aspecto agrícola, sino nuevos emprendimientos. Y que nos conocemos a la zona sabemos que son gente emprendedora, gente que tiene todo el deseo de salir adelante. Pero qué bien que se construyan estas sinergias, que se construyan estos espacios y que se logren ejecutar. Sí, eso es claro en el caso de Agroideas, porque nosotros acompañamos a las asociaciones para que ellos puedan presentar al final su proyecto en Agroideas y poder ayudarles a la complementación financiera final para varios negocios que son las zonas. Todo el mundo sabe que la mejor miel es la de Piura, de la zona del desierto, por sus calidades climáticas. Entonces hay proyectos de miel, proyectos de algarrobina y un proyecto de manejo de caprinos. Y la mejor leche del mundo es la leche de cabra, pues por el tema de sus propiedades que tiene. Entonces todos esos negocios se van a articular en uno solo. Entiendo que eso se va a dar en función a qué tanto se aprueben los planes que están en Lima ahorita. Y poder determinar de ahí desde el modelo que nosotros tenemos, acompañarlos hasta que ellos ya se construyan en una relación sostenible en términos de autosuficiencia. Eso es lo que buscamos. Que las poblaciones sean de autosuficiencia y que cuando termine la operación en algún momento la gente pueda seguir con sus negocios y seguir su vida. Nuestro invitado en esta oportunidad es el ingeniero Segundo Reusch, el exgerente general del Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar, Fos Pibay. Hemos querido compartir con él esta experiencia que es modélica ciertamente. Se construye en pleno desierto, en sechuras, pero además vemos cómo la focalización del gasto como las cadenas asociativas van surgiendo, un desarrollo de cada una de las actividades. Acaban ustedes también ya de poner en marcha un proyecto de electrificación. Sí, bueno el proyecto de electrificación en San Cristo que abarca más o menos a toda la totalidad del distrito, en principio mejora el sistema de conexión eléctrica porque se tenía a través de puntos de conexión establecidos donde era cobro masivo. Todo eso se está terminando ahora y en las zonas que no hay, que hay alguna zona del desierto, entendiendo que San Cristo es el distrito más pobre de Sechura, vamos al final a coberturar al 100%. Sí, la brecha va a ser cero de aquí a un mes. Ahorita estamos en la fase de conexiones domiciliarias y en la fase de desmontaje de manera paralela y se entrega a la concesionaria ese tema. La tasa de devolución la asume la municipalidad para ejecutar también obras. No solamente es el beneficio de la luz, sino el beneficio de la devolución que da el concesionario para que ellos puedan ejecutar. Bueno, todo el mundo sabe que un proyecto de luz moviliza dos cosas, moviliza emprendimientos locales, negocios pequeños y sobre todo que los niños puedan estudiar hasta el tarde, utilizando el medio conveniente, impresoras, computadora y la luz misma en la noche. Aquí tienen que converger voluntades, la voluntad es parte del fondo social, del directorio, pero también tiene que converger la voluntad de los gobiernos locales. ¿Qué tan gravitante es la voluntad del gobierno local en estas circunstancias? Bueno, nosotros acompañamos todo el proceso de construcción del proyecto. En este caso, la municipalidad de San Cristo, ellos formularon el proyecto, nosotros acompañamos en la revisión, en todo el proceso de construcción, para que el margen de error de cálculo sea el menor posible, y acompañando para que los permisos a través de la concesionaria que es en OSA se den de la manera más rápida. Entonces, organizamos las reuniones con la concesionaria y los beneficiarios para apurar el proyecto y que este sea de manera rápida e implementado. Eso es lo que ha ocurrido en este caso. Siempre, normalmente, en el proceso de implementación, nos reunimos con el alcalde, su equipo técnico, y el equipo técnico nosotros, los que están ejecutando la obra, para revisar cuáles son los cuellos de botella que existen, poder dar las soluciones convenientes, y poder, de alguna manera, orientar cuál sería el mejor proceso de ejecución para que la entrega del beneficio mejore y sea lo antes posible. Ustedes han tenido una capacidad de respuesta bastante rápida en plena pandemia. Y eso creo que hay que destacarlo. Hay entidades que justamente han tenido la preocupación de responder al instante en el momento que se requerían las necesidades. ¿Cómo se ha trabajado en la pandemia? Sería interesante que les cuente a la opinión pública que nos está escuchando en varios puntos del país, ¿no? Porque esta es una experiencia, como yo repito, que debe ser tomada en consideración, porque sí es posible, ¿no?, generar desarrollo. ¿Cuándo se puede conversar? ¿Cuándo se puede dialogar? Hay diferencias, pero se superan, ¿no? Y el Fondo Social, en este caso, de Bayóvar, está demostrando que sí se pueden echar a dar obras, ¿no? Sí, nosotros en el... Bueno, tenemos un convenio con el CLAS, con la municipalidad, en conjunción a todas las obras en carácter de salud que se dan. Por ejemplo, solamente para mencionar, hemos elaborado el expediente para el Hospital de Sechura, o Centro de Salud de Sechura, con ampliación de especialidades, y la Autoridad de Construcción ya confirmó el compromiso de financiamiento de ese hospital, que son más o menos 124 mil. Entonces, el fondo no solamente construye posibilidades de desarrollo, sino apalanca esas posibilidades de inversión, y cuanto más inversión hay, la economía se dinamiza en términos que hay proveedores locales de alimentos, guardianía, la misma mano de obra no calificada. Entonces, no solamente el proyecto de la infraestructura, sino la dinámica económica que eso refleja. Y eso para el tema del hospital. Y en el caso del COVID específicamente, el fondo, desde que ocurrió la pandemia, implementó una serie de soluciones, que básicamente son, primero, la dotación de oxígeno, la compra de un tanque criogénico, en conjunción con la municipalidad, la construcción de una sala COVID, pagó cerca de 33 personas durante casi un año, incluso un poco más, para que puedan atender esa sala. Este, dotó con medicina en toda la provincia, con paquetes de alimentación a las familias, que desde el CIFO identificó la municipalidad para, ellos, bueno, se hicieron cargo a la entrega, hizo el equipamiento en la sala COVID, y, este, últimamente todo el proceso de, de llenado del tanque para que pueda, en ese momento, salvar la vida. Entonces, hay un reconocimiento público de que se han salvado mucho, en función al trabajo conjunto con la municipalidad, el fondo social, y la gente del mismo clase. Eso, también con la intervención de las empresas que están en el medio, que es la planta de oxígeno, Miskimayo, que es la empresa que aporta los mayores fondos al, al fondo social, ellos aportan más o menos el 95% de lo que nosotros administramos como fondo, y todo eso convergió en un reconocimiento público, y el reconocimiento de las personas que pudieron salvarse en ese momento. Yo quiero detener un poco al tema del hospital. O sea, ya está el expediente listo. Sí, el expediente. Ya está en manos, ya la decisión del gobierno central. Sí, hemos tomado más o menos cerca de, casi dos años, entonces, el tema, en la construcción, sanamiento del terreno. Ese es un acuerdo. ¿En nivel uno, en el hospital? No, no es un centro de salud estratégico. Pero equipado, con el movimiento. Claro, bajo el modelo de la autoridad de construcción. Nosotros hemos traído el expediente, creo, entiendo que corresponde a ellos hacer los ajustes técnicos. Ya lo hizo suyo. Falta que el MEF, hasta donde se transfiera, la disponibilidad presupuestal para la ejecución del hospital. En este caso, el entrampamiento de la autoridad, es que hay, es un paquete de tres hospitales, y que en ellos está el desechure. El desechure está más avanzado, y nosotros, nosotros estamos proponiendo que lo haga uno solo, porque el otro puede demorar, entendiendo que el convenio termina en octubre, para el tema de la autoridad de reconstrucción. Entonces, sí se, estuve en la reunión con la autoridad de reconstrucción pública, para el tema de la presentación del plan de manejo integral del río, y ahí se vislumbró la posibilidad que pidan la ampliación de los plazos, en términos de los convenios que tiene. Entonces, ese hospital va a poder, el centro de salud estratégico va a poder dinamizar todo el tema de salud en la provincia. En el tema educativo, ustedes están trabajándose bastante intensa, ¿no? Sí. Nosotros, en octubre del año pasado, terminamos la segunda fase de un proyecto Educando para el Futuro. la OJEL y nosotros recibimos varias felicitaciones. ¿Y qué consiste este proyecto Educando para el Futuro? Básicamente, mejorar las condiciones de aprendizaje, mejorar los logros de aprendizaje. En época de pandemia, se tuvo que manejar resilientemente el tema, para que los alumnos no, su brecha de aprendizaje no sea tan amplia. Eso propició que sea premiada la experiencia a la OJEL de Sechura, con la que es nuestra aliada para la ejecución del proyecto. Y así mismo, nosotros también recibimos un premio de buenas prácticas en asocio a alianza pública-privada por Ciudadanos al Día. Este proyecto permitió mejorar los niveles de aprendizaje. Uno, dos, la interacción a nivel de proyectos innovadores, más o menos se tiene cerca de más de 100 proyectos innovadores, y los logros, mejoramiento de las capacidades de enseñanza de los docentes. Ahorita estamos construyendo una siguiente etapa, viendo dos cosas, el tema de la educación productiva como tal, y el tema del mejoramiento de la gestión respectiva. Sechura tiene los mayores logos de aprendizaje en la provincia, y entiendo que eso es por la intervención conjunta que se ha hecho durante muchos años en el marco del proyecto. Me parece interesante lo que usted menciona, educación productiva, generar toda una cadena, de tal manera que exista una respuesta rápida cuando los niños ya, o los jóvenes ya egresen de las aulas puedan tener posibilidades de ingresar a un mercado productivo, a los nuevos emprendimientos. Sí, eso es muy cierto. Es un aspecto que casi poco se toca en los proyectos, pero que queremos esta vez abordarlo de manera frontal. Eso porque también forma parte de la política que estamos implementando como equipo, que se complementa con las otras cosas, proyectos de desarrollo productivo para jóvenes, emprendimiento que estamos construyendo ahí, y el fortalecimiento de las capacidades para el mejoramiento productivo en términos de lo que puedan trabajar los azuicultores, en ese caso los productores de conchas de abanico, estamos construyendo un proyecto ahí con ellos, y entiendo que eso debería, debería, para que lo apruebe el directorio en el mes de diciembre, y poder implementar el mes de diciembre. ¿Ese proyecto con los azuicultores para cuándo lo está previsto? Las conversaciones, hay uno que es para la construcción del laboratorio de Harchi, para la producción de conchas de abanico, hay otro que lo estamos construyendo, que es el fortalecimiento de capacidades para mejorar el empleo, desde la reactivación sanitaria, que más o menos son cerca de 10.000 beneficiarios que van a haber, y eso va a permitir que ellos sean después certificados para poder vender en mejores condiciones. Eso va a tener un sostenimiento económico bastante interesante, ¿no? Sí, creo que yo apunto que ese va a ser el proyecto de más impacto en términos del potencial que tiene ese chura como tal para la producción de concha de abanico. La mayoría de conchas de abanico que hay en el Perú vienen de algunas de Ica, otras de la zona de Ancash y de Piura, Pudí. ¿Y hay la mejor disposición de parte de los gremios? Sí, hemos conversado con el Consejo de Maricultores, con el Fremarse estamos conversando, que es el Frente de Productores de Concha Abanico, entonces esa construcción colectiva va a permitir el relacionamiento articulado con Sanipés y con el site pesquero que trabaja en Piura para un poco potenciar esa actividad en los términos que queremos. La idea al final del fondo es que si en algún momento termina la operación del proceso de concesión, las personas tengan la posibilidad y tengan el empleo generado para poder generar... Es interesante lo que nos comenta usted, porque en el momento que el país vive una situación de conflictividad, en el caso de usted están construyendo espacios de diálogo, espacios donde se puedan generar objetivos comunes para ambos, por el lado del fondo, de seguir aportando y por el lado de ellos de tener capacidades de desarrollo. Sí, todo eso busca generar modelos de articulación, modelos de acción que permitan concertar intereses comunes. Creo que eso es lo que debe primar en toda sociedad, desprenderse de los intereses que nos divergen y conversar sobre los intereses que nos ayudan a converger como sociedad. Eso es lo más importante y yo creo que es el gran reto también del Perú en este momento con la divergencia de intereses que hay. Debemos buscar puntos comunes. Bueno, solo para el comentario, el punto común primero fue la selección peruana y el fútbol. Y a partir de ahí no hay un punto común que sea explícito, que se haya elevado de tal manera donde la gente, los 30 millones, 37 millones de peruanos, paren y digan, mira, acá estoy. Y debemos arribar, yo creo que ese es el gran reto también de los políticos y las instituciones que colaboren en la construcción colectiva de esos puntos. Nos refería que también hay programas que están orientados hacia los jóvenes. Sí, ahorita estamos construyendo un proyecto que se llama Sechura Produce, que es a partir de las sesiones que tenemos con los jóvenes por construir en función a sus demandas e intereses un programa que permita primero priorizar emprendimientos de capacitación, generar modelos de capacitación, los emprendimientos ya que van corriendo, fortalecerlos a través del manejo inteligente de herramientas y poder quizás dar algunos fondos pequeños como incubadora para que después salgan solos. Pues esa es básicamente la idea. Y está teniendo bastante demanda, todavía lo estamos construyendo. Y un tercer aspecto es que Agroidea sacó hace una semana un proyecto para fortalecer el emprendimiento de mujeres con montos X de más o menos 120 mil. Entonces nosotros estamos reuniéndonos con las asociaciones de mujeres para poder con ellas construir su idea de negocio, ayudarles y que puedan postular y acceder a esos fondos y poder ayudar en la complementación financiera buscándoles. En realidad son buenas noticias las que nos ha traído esta mañana Ingeniero Segunda Revisión. Nos alegra, sobre todo por la población de Sechura, por la población de Piura. Quienes conocemos a Sechura sabemos que hay gente pujante, gente de trabajo. Y qué bien que se esté trabajando de una manera articulada, de una manera donde prima el diálogo para conseguir los proyectos que tanto se desean. No sé si tengan algo que agregar, por favor. No, agradecer todo, bueno, esta semana hemos lanzado tres proyectos de construcción de centro alto mayor, un centro para discapacitados, siempre incluyendo fuerte el componente de capacitación para la sostenibilidad y estamos lanzando la perforación de un pozo también en la zona del desierto para poder generar un proyecto productivo que ayude a los agricultores de la zona a autosostenerse en el futuro. Esa es la idea, bueno, y agradecer finalmente la invitación para poder conversar y compartir lo bueno que se trabaja en Sechura y los logros que se van teniendo. Sí, lo más importante, como yo lo explicaba al inicio de la conversación, conocer una experiencia, éxitos, una experiencia además que es modélica, que nos permite graficar que si es posible alcanzar logros, que si es posible focalizar bien los gastos, que si es posible llegar a las comunidades, a las colectividades que necesitan. Ha sido un gusto conversar con usted, ingeniero, en el segundo REU, gerente general del Fondo Social del Proyecto Integral Bayobar Pospibay. Hemos presentado La Semana en RCRTV a través del canal 796 de Cablemas.